El nombre de queso, queso de galletas, porque bueno, pues no viene porque sea un queso, ya sabéis que los quesos son de leche, pero va a tener la forma de un queso. Vamos a poner ahí y le voy a poner aquí una galleta. La galleta tiene que ser una galleta tostada, seca, una galleta poco grasa. Ya lo veis, la galleta está totalmente pulverizada. Vamos a echar aquí a la cazuela nuestra galleta. Jope, Eva, ¿cómo estás? Que se te cae todo. ¡Uy, qué desastre! Nada, no pasa nada. Un poquito. Bueno, mezclamos esto. Así, bien mezclado. Al calor, que vaya engordando la galleta, chupando bien lo de los huevos, mezclándose todo bien. Ahí ya veis que masa se nos está haciendo. Pues a esto le voy a echar otra cosa que también gusta mucho, claro, este queso hay que aromatizar. Vamos a ponerle cascarita de limón, un poco, una pizca de canela. Y también le quiero poner a esto mismo, cojo rallado. Ahí. Venga, fibra. Que nos hace falta, que es muy buena la fibra, que ahora pecamos de poca fibra. Y vamos a seguir mezclándolo todo. Ya veis que tiene consistencia, pero decís, buf. Pero esto no tiene consistencia como para cortar con cuchillo. Pues sí la va a tener, porque claro, ahora está caliente. Pero en cuanto se enfríe, esto se nos va a quedar como si fuese una galleta muy grande, muy grande. Aromatizada, muy rica, enriquecida y muy dulce. ¿Y dónde voy a poner yo esto? Pues mirad, aquí tengo un molde forrado con un papel, un film transparente de plástico. Para luego poder desmoldar bien. Y voy a meter todos estos ingredientes ahí dentro. Con cuidado. Esto ya está. Así. Sacamos del calor. Colocamos aquí. Y ahí, a cucharadas, ya veis, ¿eh? Cómo cae. Así. Poco a poco. Uy, torpe. Así. Vamos, más. Hasta meter todos los ingredientes. Ahí. Todos los aromas bien mezclados. ¿Y qué nos va a hacer falta ahora? Pues un poco tiempo. Tapamos esto así. Un poco tiempo. A que se enfríen. Ahí. Con mucho mimo. Y esperar a que esto se enfríe, desmoldaremos y lo vamos a acompañar con una cosa muy rica. Aquí tengo yo el queso de galletas hecho. Ya veis la forma que tiene. Hasta las arrugas de un queso artesano. Vamos, está perfecto. Pero aquí tengo yo un chocolate deshecho con el que voy a bañar este maravilloso queso. Mirad la manera de bañar. Es un chocolate de cobertura que tiene grasa de coco para hacerlo más ligero. Y además, a la hora de partir, pues no se nos va a cuartear como si fuese un chocolate de cobertura sin más. Va a ser mucho más fácil. Lo bañamos bien. Luego todo lo que cae es aprovechable. O sea, que no tengáis miedo. Así. Suficiente. Le voy a poner una puntita de coco aquí encima. Y con la ayuda de las espátulas, antes de que se enfríe, voy a pasarlo al plato donde quiero servir. Y con la ayuda de las espátulas, antes de que se enfríe, voy a poner una puntita de cobertura aquí encima de las espátulas. Le pongo la menta. Y amigos, para los dulceros, para aquellos que el dulce os pierde, no me olvido de vosotros. Y aquí les tengo a todo el plato preparados, preparados para meter el cuchillo. Y aquí les tengo a todo el plato preparado. Y aquí les tengo a todo el plato preparado. ¡Gracias!